Nunca fuiste digna de Paula. ¿Cree eso de que te va a servir para tu venganza? A ver. El estúpido de Rafael terminó de arruinar mi matrimonio cuando le dijo a su hermano que yo era su amante. Y si tú me ayudas, no solamente nos vamos a fregar a Rafael, Pepe no va a tener un solo día de descanso de pensar que secuestran a la madre de sus hijos frente a sus hijos. Además, en este maldito pueblo todo el mundo se regodea y se divierte hablando mal de mí. Empezando por tu querida Teresa. Así que si me voy a largar de aquí contigo para siempre, no va a ser así nada más. voy a largarme del lago César Juan dando el mejor espectáculo que ellos pudieran haber. Me encantas. El plan es perfecto. ¿Por qué guardaste esto en secreto, mamá? Porque no te quería asustar. No quería hacerlo sufrir, no quería hacerte sufrir a ti y a tus hermanos. mamá tenía derecho a saberlo. Nada más trata de entenderme, de ponerte en mi lugar. para mí procesar esta noticia fue... fue muy difícil. Porque ni siquiera quería aceptar lo que me estaba pasando, mucho menos sabía cómo decírselos a mis hijos. Lo último que quiero en esta vida es causarles a ti y a tus hermanos dolor. Pero si esto ya me duele muchísimo, mamá. Y no lo puedes evitar. Mamá, te juro que trato de ponerme en tu lugar. Y quiero acercarme a ti y pedirte perdón. Pero no puedo. Estoy muy enojado. Diego. Mamá, no. Por favor, no. No. Te juro que... que tengo... tengo un hoyo en el estómago. Siento tanto coraje y tanto dolor. Y no solo por tu enfermedad, mamá. Cuando se murió mi papá te necesitaba tanto y te alejaste de mí. yo... fue un error. Fue un error, pero no te dejé de amar. Te juro que si me esforzaba en mi trabajo fue para que a tus hermanos, a ti, en un futuro nunca les faltara nada. Pero me hizo falta lo más importante. Me hizo falta mi mamá. Tu presencia. Mamá nunca está más. ¿Tú sabes lo horrible que se siente que tu propia mamá no te conozca? ¿Que no te importa lo que pienso? ¿Como cuando te dije que no te casaras con Rolando? Tienes razón. Tienes razón. Tú fuiste el primero en darte cuenta que Rolando no era la persona que todos creíamos. y no te he dado las gracias por cuidarme tanto con eso. Mamá, hay algo que tienes que saber. ¿Qué? El día que murió mi papá en su funeral estaba escondido. Mi amor. Y sin querer escuché algo. ¿Qué escuchaste? A Rolando. ¿Qué piensas por mi mamá? Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Me gustaría despedirme de mi amigo. No. Nunca fuiste digno de Paula. Gracias por dejarme el camino libre. ahora finalmente después de tenerla tantos años a tu lado al final va a ser completamente mía. Paula. ¿Por qué nunca me lo dijiste mi hijo? Mamá, al principio estaba confundido. Rolando era como de la familia y papá se acaba de morir. Yo no lo podía entender. y además tú estabas sufriendo mucho por papá y me lo callé para no lastimarte más. Después, pues, pasó el tiempo y tú te alejaste mucho. Mamá, siempre estabas ocupada con el trabajo o con la empresa o con el mismo Rolando. No tenías tiempo para escucharme, mamá. Lo siento. Lo siento, hijo. Nunca quise que te sintieras abandonado por mí. El día de tu boda con Rolando te juro que quería gritarlo con todas mis fuerzas. Mamá, estaba desesperado. Te juro, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que no te hiciera daño. Pero Renata me amenazó. ¿Cómo? ¿Cómo te amenazó? Sí. Me dijo que iba a gritar frente a todos que soy gay si hacía algo para interrumpir la ceremonia. Digo, no puede ser. Mamá, no estoy seguro. Pero creo que Rolando estuvo detrás de todo esto para asegurarse de que yo no pudiera evitar que te casaras con él. asesino. No, hermano, yo... Me quitaste la vida con tus propias manos, maldito. Yo no quise, hermano. Todo me robó a Paula. No. A mis hijos. ¡A mi familia! Una pesadilla. Una pesadilla. Sí fue una pesadilla. tú no tienes idea de cuánto te admiro. Tu carácter, tu inteligencia, tu... tu sensibilidad. A mí me diste la fuerza para aceptar que estaba enamorada de Pepe y a pesar de todo lo que me estaba pasando me diste la fuerza para que tuviera el valor de luchar por él, para que tuviera una oportunidad en el amor. Porque a pesar de todo me importas. Eres mi mamá. Y en cambio tú cuando te compartí ese secreto que soy gay te quedaste callada. Sabes qué estaba pasando en mí. Estaba buscando las palabras correctas. Porque yo no me imaginaba que tú estuvieras pasando por algo así y yo te quería decir muchas cosas. y no dijiste nada. Porque no me conoces mamá. No sabes nada sobre mi mamá. No es verdad. No es verdad porque eres mi hijo y te amo con toda mi alma. Y el hecho de saber que tuviste la confianza de contarme algo tan especial que tú descubriste en ti. Ay, mi amor, hace que te amo. Que te ame más. Te suplico, por favor, dame una oportunidad. Nada más una para demostrarte que yo puedo recuperar este tiempo que nos hizo tanta falta, hijo. Necesito tiempo, mamá. No, no sé cómo procesar todo esto. Está bien, lo entiendo. Lo entiendo, mi amor. nada más yo quiero que sepas que tú no estás solo. Yo estoy aquí. Estoy para ti. ¿Sí? Sí, mi amor. ¿Y cuánto tiempo, mamá? Otra vez me vas a dejar solo y esta vez va a ser para siempre. Mamá, te puedes morir y no es justo. No es justo que me abandones así. Mamá. 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 No, 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 no.